Juan Etchegoyen, un periodista de Mitre Live, vivió un momento aterrador mientras paseaba en bicicleta por las calles de Buenos Aires. Un descuido, apenas un instante, y todo cambió drásticamente. Fue embestido por un conductor imprudente, un incidente que pudo haber tenido consecuencias desastrosas pero que, afortunadamente, se quedó en un susto y algunos golpes. El propio Juan compartió su experiencia, reflexionando sobre lo ocurrido y agradecido por haber salido relativamente ileso. La realidad es que la saqué barata, reconoció, reconociendo la gravedad del accidente. Sufrí un accidente que podría haber sido mucho peor de lo que fue. Durante su relato, Juan describió cómo el accidente estuvo a punto de tener un desenlace mucho más trágico. Si yo no hubiese estado atento no la contaba, en el momento pensé que me llevaba puesto, admitió, destacando la importancia de su reacción rápida para evitar el impacto total. A pesar del incidente, Juan también reconoció la actitud comprensiva de la conductora involucrada en el accidente. Quiero rescatar que más allá de la desatención, la persona que me chocó se puso a disposición enseguida, compartió, mostrando aprecio por su disposición a colaborar. Más allá de los daños materiales en su bicicleta, Juan aprovechó la experiencia para reflexionar sobre la importancia de estar presentes y atentos en el momento. Vivimos tan a la ligera que a veces nos perdemos el presente y no prestamos atención a lo que pasa, expresó, destacando la lección aprendida de este incidente. En conclusión, el incidente de Juan Etchegoyen sirve como recordatorio de lo frágil que puede ser la seguridad en las calles y la importancia de mantenerse alerta en todo momento. Aunque el desenlace fue afortunado en este caso, sirve como llamado de atención para todos los que comparten las vías públicas, recordándonos que un pequeño descuido puede tener consecuencias graves.